Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, fundador y director de Experium.es y a continuación voy a explicar con algún detalle una estrategia de inversión que personalmente me cambió la vida es una estrategia de inversión que requiere de toda nuestra disciplina y también requiere de toda nuestra paciencia para ser llevada a cabo sin embargo los resultados que podemos obtener a través de ella pueden llegar a ser espectaculares así que por favor presta mucha atención lo primero que debo decir respecto de esta estrategia de inversión es que su objetivo principal de inversión son activos de calidad son activos con un gran valor fundamental y en el caso de las acciones implica que únicamente estemos dispuestos a invertir en acciones de compañías que denominemos blue chips ¿Qué es una compañía tipo blue chip? Una compañía blue chip es una compañía con un gran valor fundamental que tiene un gran negocio es una compañía que vende un gran producto son acciones de compañías con una elevada reputación ¿Cómo podríamos llegar a identificar una compañía tipo blue chip? Para identificar este tipo de compañías para identificar este tipo de empresas podemos hacer uso del análisis fundamental de tipo corporativo el análisis fundamental nos ayuda a identificar la calidad y por supuesto las empresas del tipo blue chip son calidad dentro del análisis fundamental tendremos que hacer uso de dos tipos de herramientas de análisis fundamental de análisis fundamental la primera de ellas es el análisis financiero y la segunda de ellas es el análisis del negocio el análisis financiero nos permite identificar aquellas compañías que son sólidas desde el punto de vista financiero ¿Cómo hacemos para saber si una compañía es sólida financieramente? La primera variable que nosotros deberíamos mirar son los resultados netos o los beneficios netos los resultados de los últimos 5 años la mayoría de las personas, la mayoría de los inversionistas comete el error de únicamente mirar los resultados del último trimestre o del último semestre o del último año nosotros debemos mirar cuál es la tendencia del beneficio neto si existe los últimos 5 años entonces la primera variable es la tendencia del beneficio neto los últimos 5 años la segunda variable que nosotros deberíamos analizar para saber si un activo, si un valor, si una acción pertenece a una compañía que podemos definir como blue chip es el nivel de endeudamiento la característica principal de una acción con un gran valor fundamental es que este tipo de compañías son grandes generadoras de flujos de efectivo son grandes generadoras de flujos de caja porque tienen un gran negocio tienen un buen producto y la venta de su producto tiene una tendencia creciente en el tiempo como tienen un gran negocio generan un fuerte flujo de caja y lógicamente si una compañía es una gran generadora de efectivo probablemente necesitará un bajo apalancamiento o una baja financiación si generan caja no necesitan de los bancos no necesitan de fuentes externas de financiación para operaciones de extensión para financiar su operación diaria por lo tanto la característica de compañías blue chip es un bajo nivel de apalancamiento o es un bajo nivel de endeudamiento la tercera característica que nosotros debemos analizar que nosotros debemos revisar para saber si una compañía es del tipo blue chip es la rentabilidad del activo y la rentabilidad del capital los activos son aquellos que utiliza la compañía para su operación diaria para la gestión de su negocio y el capital o el patrimonio es aquella parte de la financiación que la empresa ha recibido de sus accionistas o es el dinero que la empresa ha utilizado de los accionistas para financiar su expansión y para financiar su operación los activos nosotros los podemos visualizar en la parte izquierda del balance cuando revisamos los estados financieros o cuando revisamos el balance general los activos están al lado izquierdo del balance y el capital o el patrimonio al igual que los pasivos o el nivel de deuda están al lado derecho del balance los activos al lado izquierdo y el capital o el patrimonio y los pasivos o el deudamiento se encuentran al lado derecho del balance ¿cómo calculamos la rentabilidad del activo? simplemente dividiendo el beneficio neto de un año completo sobre los activos totales de la compañía el beneficio neto dividido sobre los activos totales de la compañía eso nos ofrece como resultado la rentabilidad del activo y la rentabilidad del capital o rentabilidad del patrimonio lo calculamos de la misma forma simplemente dividiendo el beneficio neto el beneficio total neto de un año completo sobre el capital o el patrimonio calculado para esa compañía durante ese año concreto la rentabilidad del activo y la rentabilidad del capital o del patrimonio serán unas variables muy importantes que nos ayudarán a identificar que nos ayudarán a saber si una compañía en particular es del tipo blue chip generalmente tanto la rentabilidad del activo como la rentabilidad del capital son superiores a dos dígitos esa es una característica eso es algo típico de una compañía con un gran valor fundamental de la misma manera podríamos calcular el nivel de endeudamiento de la siguiente forma simplemente dividiendo las deudas totales de la compañía durante un año en particular sobre los activos totales de esa compañía dividimos los pasivos totales sobre los activos totales entonces ya tenemos algunas variables que debemos revisar para saber si una compañía es de alta calidad si una compañía tiene un gran valor fundamental el primero de ellos es la tendencia del beneficio neto los últimos cinco años el segundo de ellos es el nivel de endeudamiento de esa compañía y el tercero de ellos es la rentabilidad del activo y la rentabilidad del capital o del patrimonio la cuarta variable que deberemos revisar para analizar este tipo de compañías para identificarlas es la rentabilidad del dividendo generalmente las compañías tipo blue chips al ser grandes generadoras de flujos de efectivo al tener un gran negocio porque venden un gran producto al tener una gran participación del mercado al reunir todas estas características generalmente retribuyen y muy bien a sus accionistas generalmente la rentabilidad del dividendo de este tipo de compañías oscila entre el 2% y el 5% ¿cómo calculamos la rentabilidad del dividendo? simplemente obtenemos el beneficio por acción y ese resultado el beneficio por acción lo dividimos sobre el precio de cada acción beneficio por acción dividido sobre el precio de cada acción y obtenemos la rentabilidad del dividendo simplemente explico cómo calcular estas variables como algo anecdótico porque en internet podemos obtener todos estos indicadores financieros los informes financieros y los informes contables son públicos son de dominio del mercado las compañías están obligadas a publicar sus resultados financieros de manera trimestral porque los mercados porque los inversionistas porque los agentes económicos deben conocer estos datos financieros para poder tomar mejores decisiones de inversión estos resultados son públicos por lo tanto estos indicadores financieros fácilmente los encontraremos en internet entonces observen que el análisis financiero nos permite obtener los indicadores financieros que a su vez nos permitirán identificar la calidad la robustez desde el punto de vista financiero de las compañías pero aquí desde el punto de vista fundamental hace falta otro tipo de análisis y es el análisis del negocio ¿qué es el análisis del negocio? cuando nosotros analizamos cualquier negocio necesitamos conocer y entender a qué se dedica la compañía qué es lo que vende la compañía necesitamos saber y entender si el sector en el que opera esta compañía es altamente competitivo si la compañía tiene una elevada participación del mercado si la compañía opera como un monopolio o como un oligopolio si el sector en el que opera esta compañía está en expansión o si está en contracción y esto es muy importante porque lógicamente ninguno de nosotros quiere invertir en compañías que venden algo que está en tendencia decreciente por ejemplo nadie quiere comprar acciones de Kodak una compañía que fabrica rollos de fotografía cuando nadie utiliza máquinas con rollos de fotografía nadie quiere comprar acciones de una compañía que por ejemplo manufacture máquinas de escribir porque lógicamente ya nadie utiliza máquinas de escribir nosotros necesitamos conocer y entender a qué se dedica la compañía qué es lo que vende la compañía si opera en un sector altamente competitivo como el tecnológico o como el internet si la compañía opera como un monopolio o como un oligopolio si la compañía tiene una elevada participación del mercado necesitamos tener la posibilidad de visualizar si esta compañía existirá en 5, 10, 15 o 20 años entonces el análisis del negocio nos permitirá saber si la compañía tiene un gran negocio si la compañía tiene un magnífico producto si el sector en el que opera la compañía está en expansión o está en contracción si la compañía enfrenta una elevada competencia en el sector en el que opera si la compañía tiene una elevada reputación si la compañía también ha estado envuelta en escándalos ha estado envuelta en noticias relacionadas con estafas o con maquillajes financieros o con maquillaje del balance analizar el negocio nos permitirá saber y entender si esta compañía es del tipo blue chip entonces el análisis fundamental como acabo de mencionar nos permitirá identificar la calidad cuando hablamos de compañías estilo blue chip estamos hablando de compañías con un gran valor fundamental es decir, estamos hablando de calidad entonces la base principal de esta estrategia de inversión es que nuestro único objetivo de inversión los únicos activos que serán susceptibles de operaciones de compra de operaciones de inversión que serán susceptibles de cualquier tipo de transacción son activos de compañías con un gran valor fundamental de compañías de gran calidad fundamental para eso nos servirá el análisis fundamental pero ya encontramos la calidad ya sabemos cómo identificar la calidad ya sabemos cómo identificar compañías con un gran valor fundamental por lo tanto, el análisis fundamental nos permite saber en qué invertir el análisis fundamental que incluye el análisis financiero y el análisis del negocio nos permitirá saber en qué invertir pero ahora necesitamos comprender claramente cuándo invertir cuándo es el timing correcto para invertir cuál es el precio justo el precio correcto para comprar o para vender y para identificar el momento justo y el precio correcto de compra o de venta necesitamos hacer uso del análisis técnico y del análisis gráfico el análisis técnico y el análisis gráfico nos permitirá comprar la calidad a bajos precios el análisis fundamental nos permite identificar la calidad el análisis técnico y el análisis gráfico nos permitirá identificar la calidad a bajos precios nos permitirá comprar y vender en el timing correcto, en el momento justo. Debemos combinar el análisis fundamental con el análisis técnico para hacer un desarrollo completo de esta estrategia de inversión. Debemos aprender a comprar calidad a bajos precios. Esa es la clave real de la riqueza en el negocio de las inversiones. Si nosotros aprendemos a identificar la calidad y además aprendemos a identificar el momento correcto para identificar la calidad, estaremos situándonos en la mejor posición para beneficiarnos de largos movimientos alcistas y también, por qué no decirlo, de largos movimientos bajistas. Los largos movimientos en los precios son los verdaderos generadores de riqueza en los mercados. El trading probablemente no te hará rico, pero convertirte en inversionista, desarrollar las habilidades para identificar la calidad y además desarrollar las habilidades para comprarla a bajos precios, ese será el verdadero catalizador, ese será el verdadero detonante de la riqueza en los mercados. Eso yo lo descubrí tarde en mi profesión, pero una vez lo descubrí y una vez lo puse en práctica, eso significó un antes y un después en mi carrera como inversionista. Eso significó dejar de ganarme las migajas y pasar a ganarme las grandes sumas de dinero en los mercados. Cuando aprendí a comprar calidad a bajos precios, cuando entendí que el verdadero dinero lo encontraba en largos movimientos alcistas y no en cortos movimientos de mercado, cuando entendí que el verdadero dinero lo podría obtener de largos movimientos bajistas y no de cortos movimientos bajistas en los mercados. Debes aprender a identificar la calidad, debes aprender a calcular, a calibrar cuál es el momento justo para comprar y cuál es el momento correcto para vender. Debes aprender a hacer uso del análisis técnico y el análisis gráfico y debes aprender, por supuesto, a combinarlo con un adecuado, con un correcto análisis fundamental, que incluye análisis financiero y análisis de negocios. Muy bien, esto es todo lo que quería comentar. Recuerda seguirnos a través de nuestro canal de inversiones y finanzas en YouTube llamado Experium Markets. Y seguirnos también a través de redes sociales como Facebook Experium.es y como Twitter arroba Experium Markets. Seguramente encontrarán información que puede ser útil y valiosa. Me despido, soy Ángel Urrico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!